¿Vos? Yo. El mensaje fue claro, no te van a joder más. No te creas, no lo conocés a Juliáncito ese. Me mirás como si no me conocieras, como un extraño. Y no sé qué hacer para que te vuelvas a enamorar de mí. Si no hablas es muy difícil ayudarte. Sé que lo conocías. Decime quién es el hombre. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Tania es tu nombre, ¿no? Tania, Tania. Eso es increíble. ¿Sentís como late? Sí. ¿Sabes por qué late así? Porque soy muy cagón. Que me registres, quiero. Yo estoy acá. Sí, pero así no, Simón. O sea, lo único que importa es Rocío. Aparece Rocío, yo no existo en nada. ¿Qué quieres que haga? Que esté mal Rocío y que yo no le dé bola. O sea, no va a pasar de la madre de mi hija. Está bien, está bien. Pero yo no te estoy pidiendo eso. Te estoy pidiendo, boludo. Estoy pidiendo que me contengan. Yo estuve muy mal. Pero me aferré al amor. Para sanarme. Y voy a estar muy agradecida por eso. Sí, todo este tiempo estoy equivocado. ¿Qué haces? Trato de reparar las cosas. No, Simón. Yo no pienso volver a lo mismo. O sea, que yo no te estoy proponiendo que hagamos lo mismo. ¿Casaste conmigo? La vida es una gran incertidumbre para mí. Es aquí, ahora y realmente quiero disfrutarla con vos al 100%. Te amo. Apenas nos dimos unos besos, muchas sonrisas, demasiada complicidad, algunas peleas y una carta. Mi primera carta después de mucho tiempo. Para decirte que nada me gustaría más en este mundo que estar en tus brazos. Simón. Ay, ay, ¿qué te pasa? ¿Dónde está Simón? Simón. Sí, Simón. Se está en cara a la nena con la mamá. Pero se fue al PH de él o está en el Leinex. ¿Estás acordando? Sí. Necesito verlo. Ay, Tania, por favor. Necesito verlo ya. Pará, está en el PH, pará que llamo al médico. No, 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 necesito ir a verlo. Escúchame, estoy bien. Necesito verlo y decirle todo lo que lo amo porque de verdad lo traté muy mal recién. ¿Te acompaño? No, no, no. No, pero no lo podemos rifar entre nosotros, no da, está mal hacer eso. Pero está mal, pero nos salió un fangote de guita, ¿qué querés que hagamos con eso? Si la reforma, lo pongo en mi Facebook mío, en mi página. ¿Quién te lo va a comprar? Alguien lo va a comprar, tengo como cien seguidores. Cien seguidores o se van a morir por un regalo este. Y a lo mejor alguien lo compra. Bien, bien. Estamos viendo qué hacemos con el regalo de Simón porque viste que parece que van a suspender todo y no sabemos dónde meternos el regalo. ¿Y por qué no lo venden? Y es lo que yo digo. ¿Pero quién te lo va a comprar? Pero lo pongo en el Facebook, él va a saber. Lo pongo en el Facebook mío y se vende. Imagínate, se van a tirar de la cabeza. 112. Permiso, permiso. No lo tenés que poner ahí. Pasada, dale. Acá lo tenés que poner. Ahí está. ¿Se puede vender ahí? Obvio. Puede vender. ¿No es solo para comprar? No, podés comprar y vender en dos minutos y gratis. Ah, ¿mierda? Es rápido y fácil. ¿Cualquier cosa podés vender? Cualquier cosa. Mi suegra, por ejemplo. O un set de peines antiguos que por ahí alguien tiene. Lo que quieras, lo subís y lo vendés. Cinco días. ¿Qué? Cinco días hace que apareció este tipo, que todavía no sabemos ni quién es, ni qué hace. Nada. A los sospechosos ya los descartaron a todos. Sí, lamentablemente sí. Mirá. Sí, pero es raro. Lo con un tipo, no sé, parece, no desaparece así como así, ¿viste? O hay dos caminos. O realmente somos ineficientes para buscar. O alguien lo está bancando. Y ese alguien es muy probable que ese Oscar. En las pericias que hicieron no encontraron nada. Algunos cabellos, pero pueden ser de cualquiera. Bueno, es lo mismo que nada. Voy a empezar a pensar que somos ineficientes para buscar, parece. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Que me haces este silencio? ¿Qué pasa? ¿Qué? Bueno, pero en algún momento lo vamos a tener que hacer, lo sabés. Sí, pero ya lo hicimos. Dos veces, ¿vos viste cómo se puso Carolina, no? De verdad, te digo, me da miedo. No es tan fácil. Sí, pero vamos a tener que probar de nuevo, porque evidentemente sabe algo Carolina. No digo que tenga la clave para solucionar esto, pero saber sabe algo. Sí, sabe, pero es algo que le cuesta sacarlo. No es una estupidez, es una información que está, está bien. Sí, tenés razón, entiendo de lo que hablás, pero le cuesta. Vos tenés que estar preparado para cualquier cosa. ¿Qué es cualquier cosa? Josefina, no me hagas este silencio, porque, o sea, ¿me creés? ¿Y algo? ¿Tú también no puedes estar involucrada en esto mucho más de lo que nosotros pensamos? ¿O no se te ocurrió todavía pensarlo? Sí, sí, no ocurrió. Bueno, hay algo que sabe y no lo quiere compartir, está bien, pero sabe. Bueno, tenés razón, pero no olvidemos que es la víctima, ¿eh? No es que es parte de la red ni nada de eso. No, eso sí lo descartamos. Ah, bueno, genial. Obviamente es la víctima y es la mujer que está con vos, eso lo dejamos pasar. Sí, también. Vamos a dejarlo pasar eso. Pero también tenemos que darnos cuenta que está involucrada de alguna forma con el tipo que te quiso matar a vos y a Manuela. ¿Sabés cosas y no las quiere compartir? Sí, no estoy diciendo que no. Hagamos una cosa, no nos rompamos la cabeza, vamos a sacar un poco de presión a esto. Dame, no sé, uno o dos días y yo creo que lo puedo manejar. Uno o dos. El tiempo es clave en esto. No tengo idea, es lo que menos pensé. No sé, uno o dos, entre ese lapso. O sea, el tema de Carolina lo manejo yo, ¿está? Bueno, ok. Yo me tengo que ir a ver a García un rato y vuelvo. ¿Te podés quedar vos con ella? Sí. No sé, no me soy. ¡Gracias! Hola, soy yo. ¿Te puedo ver un minuto? ¡No me cortes! Bueno, ¿nos podemos encontrar un minuto? Vale, gracias. Mami, amor, ¿chocolates a esta hora no, hija? Ufa, pero a veces papá me ve. Bueno, papá, papá, mamá es mamá. Así que anda a hacer la tarea. Dale. Dale. Hola. Toña. Eh, Rocío, ¿está Simón acá? No, Simón no la dejó a Soda y se fue. ¿Estás bien? Eh, sí, sí. ¿Sabés a dónde se fue? Al trabajo, creo. Al trabajo, sí. Ah, eh. Pará, pará. ¿Estás bien? ¿No querés pasarte? No, 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 está bien. No, no, está bien. Gracias. ¿Estás bien? Sí. Un minuto, un minuto. Necesito hablar con vos. Voy a salir un rato. Bueno, te acompaño. ¿Vamos hablando? No. Dale, déjame ir sola. Carolina. Por favor. No puedo estar acá. Carolina, ¿sabés que no te puedo dejar sola? Josefina se fue, tenía que hacer un par de cosas en vez de quedar yo a cargo. Ya lo sé. No te puedo dejar ir sola. Pero, te lo ruego, si me quedo acá encerrada me voy a volver loca. No me gusta hacer la casa. No, no me entendés. No puedo estar acá todo el tiempo así. Me imagino lo que debe ser. No quiero estar con alguien todo el tiempo. No, no te imaginás. Lo que debe ser estar encerrado, me imagino. Pero entendeme a mí. O sea, es por precaución. No puedo dejar. Sí, anda, no pasa nada. Bueno, por precaución. Dejame dar una vuelta a manzana. No lo sé. Dejame salir un poco sola. Me compro algo y vuelvo. ¿Cuánto? Veinte minutos. Veinte minutos, ¿eh? Media hora. No, veinte minutos. Bueno, veinte minutos. Veinte minutos. Te prometo. Me llevo el celular. ¿Me llamás? Vale. Gracias. Sí. Sí, entiendo todo lo que me decís. Está bárbaro lo que decís. El trámite se hace personalmente. Lo que pasa es que el otro día cuando fui no tenían sistema. Hoy me decís... Ya sé qué es ese el horario de la extensión. Lo que pasa es que en ese mismo horario yo estoy trabajando. O sea, que no puedo ir cada... Pero es para suspender un... Un casamiento. No es... Ok. Dale. No, dale, buenísimo. Si... Nada, cuando pueda voy. Si no, nada. Estará el juez solo. Chau. Hola. Amor, necesito verte. ¿Sabés con quién estás hablando? ¿Dijiste amor? Sí, amor. ¿Me pasás con Bárbara? No, no estoy en casa. ¿Cómo que no estás en casa? ¿En dónde estás? Bueno, hace una cosa. Quedate ahí. Yo voy para allá. Pero quédate ahí, ¿eh? Dale. Chau. Hola. Hola, mamá. Hola, hola. Me acordé de todo. ¿Te acordás de todo? De todo. ¿De todo? Y nos vamos a casar de todo, ¿verdad? Nos vamos a casar. Sí, te amo. ¿Sí? Estoy a punto de suspender. No, no suspenda, mi amor. Te amo. Me acordé de tus besos, de tus abrazos y todo. Te amo. ¿Me lo referís? Sí. Te amo, te amo. No, no, no. Todo, 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 todo. ¿Qué, todo? Todo. ¿Me acuerdo de vos? Sí. Te amo. Te amo. Sí. Me lo repetí. Te amo. Te amo. Estoy muy feliz. Te amo. Hola. Espero que no me hayas mentido. No te sigo nadie, ¿no? No, no. Estoy sola. No me siguió nadie. Quédate tranquilo. ¿Qué saben? No saben nada. Nadie sabe nada. Agradecí que accedí a verte. Me agarraste justito, justito. ¿Por qué te agarré justito? ¿Que te vas? ¿Qué querías que hiciera? ¿Que me agarrara la cana? O... que me fuera lejos, bien lejos. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué te importa a dónde voy? De repente te agarró la necesidad de saber a dónde voy. Vos te la perdiste. ¿Vos me dejaste? Vos te la perdiste. No me importa de vos. Me importa del nene. Ah, el nene. El nene tiene 13 años. Ya sé que tiene 13 años. Parece que no. De repente te agarrá el ataque maternal de verlo. Te olvidaste de él por mucho tiempo. No me olvidé. Todos los días pienso en mi hijo y qué estará haciendo. Pero no podía en ese momento, por eso te lo di. No podía, no estaba bien. No me repito. Te recuerdo algo. Eras una puta. Con muchas aspiraciones. Querías una buena casa, una buena posición, plata, viajes. Y no dudaste en dejar al nene. No podía ni pensar. No estaba bien en esa época. Nunca pudiste pensar en nada. No podía. No podía criar un chico. Claro, yo sí. Yo podía criarlo. Mira vos. Pensás en vos nada más, Reina. En mí no pensaste. No te perdón un carajo. No, mamá. No te perdón un carajo. Déjame verlo. No. Déjame verlo, por favor. Son bravas ustedes las mujeres, carajo. Paren. Y el bebé es lo más grande que les pasó en sus vidas. Lo tienen para ustedes solas. De repente les agarra la locura y quieren una realización personal. Y no dudan en entregar el hijo. Eso sos vos. No dudaste. Déjame verlo, por favor. Por favor. Lo voy a pensar. Te lo ruego. Lo voy a pensar. Voy a tener que hacer algo. ¿Qué? Hace que tu amiguito, el policía, no me moleste, no me persiga, no haga nada en contra de mí. ¿Sí? Te lo prometo. Date. PASA ¡PAS! ¡PASA! 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 Vení, vení, vení. ¿Qué? ¡Cóntame! Queependiente. ¿Está brackets, ¿te agoniaste? ¿De repente? Te amo. Yo te amo a vos. Con el susto me hiciste pegar. Perdóname, igual también me hiciste pegar. Me acordé de todo. Bueno, ¿por qué la comparativa? Ya está la agudidad de algunas cosas. No. Sí, por favor. No, no puedo creer verlos bien, te juro. Sí. ¿Otra vez? ¿Venés bien? Igual, espera. Me acordé de todo. Me acordé de que no éramos tan cómplices como me dijiste igual. ¿Qué decís? ¿Te acordaste mal? No, no. Digo, me cagaste un novio en Rosario, me acordé de eso. ¿Yo nunca te cagé ningún novio? ¿Qué estás diciendo? ¿Vos le dijiste algo? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Este nuevo? No sé, inventaste. Yo diría que si es un chiste lo terminé de sacar. Es un chiste, es un chiste. No me jodas, por esas cosas. Es un chiste, es un chiste. Yo quiero que pidamos algo de comer. ¿Por qué no nos pedimos...? Tengo un champagne en el freezer. ¿Puedo abrirlo? ¿Pedimos sushi? ¿Qué a vos te gusta el sushi? No, yo... Vegano, obviamente. ¿O qué? ¿Vos querés una parrilla? ¿Qué hago? Pido algo, cocino. No, porque me acordé de muchas cosas. Claro, estábamos acordándonos de... De muchas cosas. Otros momentos. Está bien. Colgada, en Plutón. Está bien, no me doy cuenta. Los dejo solos. Disfruten mucho. Yo... Vos me llamás, vos le das mi teléfono o cualquier cosa. Vengo cuando vos me digas. Ya se acuerda. Bueno, no sé, dos días, tres días. No, quizás que nada. Chau. Chau. Estoy muy contenta. Mira vos. Ella en Plutón, nosotros en Venus. Bueno, te hago una pregunta re importante. ¿Qué? ¿Nos casamos? Al final, sí. Al final, de pedo. Estuvimos a esto que no, ¿entendés? O sea, yo fui ahí, se había caído el sistema. Pero sí. No lo pude suspender. Llamé por teléfono, no me la tomaron. Sí. Todos nos vamos a casar. Nos vamos a casar. Y vos un poco te hiciste la... Poquito. Poquito. Te voy a ver de traje todo lindo, hermoso. Sí, me vas a ver vestido de jirafa. Ay, qué lindo. ¿Querés ir a ver la jirafa? ¿Y? ¿Bien? Hola. ¿Paseaste? Sí, fue a dar una vuelta. ¿Quiste dar una vuelta? ¿Fuiste a tomar aire? Tomar un poco de aire, sí. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo se toma aire? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Que me quede acá y me siento un gato? No, no, no. Bueno, en la terraza también hay aire. Si es por tomar aire, podés tomar aire en la terraza también, ¿no? Fui a ver si existe la vida, si hay gente, si pasan cosas. Tenía que respirar. ¿Qué hiciste? Que es un interrogatorio. ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Eh? ¿A dónde fuiste? A ninguna parte. ¿Cómo a dónde fuiste? Carolina. ¿Qué pasa? ¿Cómo me ves cara de boludo a mí? De verdad. ¿Cómo me ves cara de boludo? ¿Eh? ¿A dónde fuiste? ¿Me seguiste? ¿Me seguiste? Sí, te seguí. ¿Por qué me seguiste? Por un carajo. ¿Por qué no confiás en mí? ¿Por qué no me dejas un rato sola sin necesito respirar? Bueno, ¿a dónde fuiste? ¿Te encontraste con alguien? No. ¿Ah, no? Vos me ves cara de boludo de verdad, ¿no? ¿Por qué me seguiste? ¿Con quién te encontraste? ¿Con el tipo que te ató el otro día acá? O sea... Yo estoy acá con un boludo rompiéndome la cabeza para solucionar tu vida y vos me mentís así como tan libremente como si nada. Como si nada. ¿Sabes qué? Yo sabía que lo conocías. Yo sabía que lo conocías. Ahora decime, ¿de qué jugás? ¿De qué jugás? Decime, ¿de qué jugás? ¿De qué jugás? De repente te agarra el ataque maternal de verlo, te olvidaste de él por mucho tiempo. No me olvide. Todos los días pienso en mi hijo y qué estar haciendo, pero no podía en ese momento. Eras una puta con muchas aspiraciones. Querías una buena casa, una buena posición, plata, viajes y no dudaste en dejar al nene. Te vi que llorabas por él. Te para tres. Un sorbo de distracción. ¿Qué? ¿Uy bien? ¿Es una pregunta? Te amo. No, eso no. Bueno, eso sí, eso sí. ¿Qué? No. ¿Qué pregunta? ¿La pregunta? Ajá. ¿Cuando me mirabas? Sin memoria, ¿no? ¿No decías? Qué pibe guapo. ¿Eh? ¿Cómo, cómo lo chaparía? ¿Cómo? Qué lindo está. ¿La verdad querés saber? Sí No Es más, me parecías un psicótico porque me mirabas como muy frico Era mi cara de enamorado ¿Qué cara de enamorado? Raro ¿Querés ver mi actitud psicótica? ¿Eh? ¿Querés ver mi actitud psicótica? ¿Qué? Saco el cuchillito y te hago un desastre ¿Va el cuchillito? Sí ¿Sí? ¡Ay, porque! El eclipse no fue parcial Y cegó nuestras miradas Te vi que llorabas Te vi que llorabas Por él Te para tres Bueno ¿Qué? 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 Perdóname. La verdad no te quise hablar así y le dije cosas que no pienso. Perdóname. Está bien. Entiendo que desconfíes y me ves con ese hombre. Pero yo a vos no tendría jamás en la vida nada malo. Te lo juro. ¿Vos confías en mí? Sí. ¿Segura? Sí, segura. Bueno, entonces, no me mientas. Y no me ocultes nunca más. Absolutamente nada. Estamos juntos en esto, ¿no? Estamos juntos. Bueno. Porque si cada uno hace la suya, esto se va a la mierda. Pero ese hombre es parte de... de mi pasado, de un momento de mi vida muy feo que no... Carolina es ese hombre que casi nos mata a todos. Ya lo sé. Bueno. Yo necesito saber. Está bien. Entiendo perfectamente el silencio. Está bien. Está bien. Te voy a dar tiempo. Está todo bien. No pasa nada. Voy a estar abajo. Ay, pero papá. Pero, no, no. Te dije que no quiero que me revises. Pero usted deja la cabeza ahí, ¿está bien? Pero no tengo piojos. Esperen, 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 sí, que ya sé. No tengo. Los estoy goreando. No los quiero matar. ¿Está bien? Malo. ¿Piojosa? Escuchame, no tiene ni uno. Decirle a la señorita Celeste era... Claudia. Claudia, que es de otro pibe. El piojo es de otro pibe. Bueno, le mandan a todos. Esa gotita. ¿De qué te reyes? No, que sos lindo, papá. Bueno, no sé qué te sorprende. ¿Sabés qué me gustaría hablar? Yo no me digo fanfa, ¿no? No sé qué te sorprende. ¿Qué decías? ¿Qué? No, que quería hablar con vos. Dale. Estás hoy ahora. Si querés, en otro momento, es mejor. Así estamos solos. A ver, es muy importante. Digo, porque yo estoy con todos los preparativos del casamiento. Recuperó la memoria, Tania. Sí, vino a buscarte acá. Sí, bueno, me caso, ¿entendés? Ah, yo pensé que habías suspendido. No, por suerte no, pero por eso, decime. Eh, no, yo quiero que seas feliz y que te vaya bien. Me parece que, no, que te lo merecés. Siempre fuiste una gran persona conmigo y... Bueno, te agradezco. Pero de verdad quiero que seas feliz. O sea, no sé, yo quiero lo mismo para vos. O sea, vos también sos una gran madre. Y siempre me... Más allá de la discusión, de la separación, de todas las cosas que pasamos, siempre me dejaste ser el papá que quería ser. Y que puedo ser. Bueno, ¿por qué te la iba a complicar, no? No, bueno, no sería locada. Hay muchas parejas que se separan y ponen a los hijos de rehén y se la empiezan a complicar y vos nunca hiciste eso. Hacés lo que puede. No, vos podés mucho. No llores. Por favor. Ustedes sabés que llorgo bastante. Sí. Bueno. Este, yo mañana veo si me hago un agujerito. No, pasa nada. En la agenda. No, no pasa nada. No, yo hago un agujerito mañana y nos juntamos a... No, prefiero que no. Prefiero que te ocupes de tu casamiento. ¿Un chico, un chico? Sí, bueno. Finalmente me voy a casar con Tania. ¿Escuchaste bien? Ay, qué lindo. Mami, tenemos que preparar el vestido de azul y la coronita de diamantes de cenicienta. Bueno. ¿Vamos? ¿Ahora? Sí, vamos. Vamos con la corona. Me gusta que me toquen el pelo. ¿No me hacés masajes en la cabeza, María Porcia? Sí, te conté que se casó a Flor Madeo. ¿Qué? ¿Cuándo? No, en septiembre, boludo. Mirá, me cagada. Decime esto. ¿Cuál te gusta, eh? A ver. Me lo juro. Este. Ese. ¿Es ese? Sí, este. Me encanta. Te va a quedar más lindo vos que sos de bichita. Te va a quedar más lindo vos que sos de bichita. ¿Qué? ¿Vas a llorar? ¿Qué más llorar? ¿Qué? ¿Qué más llorada? Sí, voy a llorar. A ver. ¡Oh, qué linda! ¿Nada en la otra opción? ¡Dale, Tania! Pará, pará, que no me convence el rush. Se te queda divino, boluda. Pero es mucha boca, ¿entendés? Pero no estás bien así, no tenés nada de make-up, es solo la boca, está bien. ¿Y el mídeme ahí lo cargaste? ¿Qué te pensás? Tengo todo, dale, ya está. Vas a llegar tarde, boluda, vamos. ¿Qué te pasa? Y si vos querés te voy a buscar Para que los días se nos vayan sin pensar Y si vos querés te voy a buscar ¿Qué es eso? No sea atrevida, cargas para acá. No. A cuando cumpla 15. Vamos, dale, dale. Vamos, arriba. ¡Dembrá! Ro, ¿qué haces ahí? Te dije que te fuera, no quiero trabajar. Estás angustiada, te hace mala voz al bebé. Ay, que soy una tarada, soy una estúpida porque no... No puedo, ¿entendés? No pude decírselo, no sé cómo hacer, no me sale. Convengamos que no es fácil, es una situación bastante difícil. Sí, y aparte me dijo cosas lindas, me dice que soy buena madre Y si él supiera lo que yo le estoy ocultando me va a odiar. No, no va a pasar eso. Sí, va a pasar eso, porque yo se lo tendría que haber dicho antes Y ahora ya es tarde, ya está. Porque se está casando, ¿entendés? Y lo tenía que saber antes para elegir, para... ¿En qué cambia eso? De verdad, te lo pregunto, ¿en qué cambia? ¿Qué te pensás? ¿Que se lo decís antes y va a elegir entre vos y Tania? No, es que no es eso, porque él eligió a Tania y está bien. Pero Tania se va a casar con un tipo que va a tener un hijo con otra mina Y tiene que saberlo, ella también. Y se lo vas a decir, ya va a llegar el momento, no podés. No, pero hice las cosas mal. Hice todo mal, siempre hago todo mal. Tendría que haberse lo dicho cuando me enteré. No, tranquila, tranquila. Ay, te lo pido por favor, hiciste lo que pudiste. No sos una mierda, sos buena persona. Yo lo sé, lo tengo claro eso, de verdad. No sé qué hacer. Te equivocaste como cualquier persona que comete un error. Tenemos virtudes, tenemos defectos. No te pees con un palo, por favor. Decime qué hago, te pido por favor. ¿Por qué hago? Yo te puedo decir lo que sea, pero solamente goza de lo que sentís. ¿Y este quién lo invitó? Nadie lo invitó. Lo que pasa es que la invitaron a tu hermana y como está en pareja con él, viene con él. Vuelve. De haber tenido un poco de tacto, ¿no? Y venir sola. Y al final fui a joder a la pelota y ganamos. Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Qué dice, muchachos? Qué pinta, ¿eh? Viste, gracias. Este lo compré por internet. Es usado, pero está bueno o no? Está buenísimo. Me imagines. Bueno, cada uno hace lo que puede, Luciano. Sí, ya sé. Estás muy lindo, Kiko. Gracias, Leo. Vos también. Aparte, si yo ganara mucho más dinero, capaz que me pongo... Es un reclamo, Kiko. Es un reclamo. No, no es un reclamo. Pará. ¿Vos no me vas a saludar, Fidel? No. Voy a ver si yo... Trae un canapé, dale. Hola, mi amor. Hola. Está linda la... Pensé que iba a llover. Te digo la verdad. Sí. ¿La novia no llegó? Es un casamiento. La novia llega último, ¿viste, Leito? O sea, que... Bueno. No sé, tenés menos casamiento que Carlos Perciabal. No, pará. Estoy diciendo porque Tania es súper relajada. A lo mejor, ¿viste, recibe a la gente? No sé. Está relajada, no es. Porque a lo largo de ustedes y las mujeres son todas iguales, ¿viste? Por más de yo, que cheta que sea, todas terminan haciendo un casorio como todo el mundo. Susanita. Sí, bueno, eso, bueno. Me voy a buscar algo para tomar, chicos. ¿Quieren algo? No, no, no. A ver si te... A ver cómo estás, este... ¿Guarda eso? Vos sé que lo toco, pero hasta que me sorprenda la muerte. Qué buena está. Qué pinacho sangre. ¿A qué salió, Fidel? No sé. ¿Te quiero una copa? Gracias. ¿Me hace una copa, por favor? ¿Sabés qué? Pensé que eras otro tipo de persona, vos. ¿Qué? No sé, que te ibas a dar cuenta de las cosas. Basta, Maxi. Estoy cansada, de verdad. Se te ve mal, sí. Se te ve en la cara. Te trata mal, mi hermano, ¿no? ¿Es eso? O a lo mejor ya te diste cuenta de abrirte los ojos, ¿no? Y ves que estás al lado de un tipo muy, muy jodido. Agradezco mucho la información. No te quiero seguir escuchando. Gracias. Escuchame, que mereces algo mejor vos, Leo. No seas boluda. Maxi, yo vine al casamiento a pasarla bien, a estar con mis amigos. ¿Tus amigos? ¿De verdad me decís que son tus amigos? Hace tiempo que dejaron de importarte tus amigos. Hace tiempo que estás en otra voz. Bueno, ya que conmigo hacés la guerra, me alegro que te lleves bien con tu cuñada. La guerra te la hacés vos solo, ¿eh? Como siempre, todo para vos, por vos, bien egoísta. Te mantuve toda tu vida desde que naciste. Ingrato. Date cuenta. Yo te dije que esto era una mierda. Lo dije. Bueno. Dos de azúcar. Qué tranquilo que está, ¿no? Esta casa, qué raro. Siempre que hay tanta gente que entra y sale. Hay paz. Bueno, aprovechando que hay paz, te quiero decir que... podés contar conmigo para lo que quieras. Si querés hablar, si necesitas hablar. Gracias, para mí es importante que me lo digas. Pienso que por ahí, para vos, hay cosas que no querés compartir con Julián y... porque te dan vergüenza, lo que sea. Podés hablar conmigo, yo no te voy a jugar, ni nada. Gracias. Y es importante también que sepas que cualquier detalle que se te ocurra, que piensas que no es importante, por ahí a nosotros nos puede ayudar. Y nos puede ayudar a que vos estés a salvo. ¿Qué pensás? Que a veces la vida... es rara, ¿viste? Porque te da... tantas cosas y... al otro día... no tenés nada y... ¿Por qué lo decís? Porque a mí me pasó toda la vida. ¿Pero por algo en especial? ¿Vos tenés hijos? ¿Hijo yo? No, 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 no sé. No nací para eso, creo. ¿Se nace para eso? Bueno, no sé. Viste que hay gente que lo tiene como una meta en la vida. No sé, a mí no... nunca lo pensé, no sé. No fue un deseo, qué sé yo. Lo veo en mis amigas que son madres y, qué sé yo, lo dicen todo el tiempo, que por un hijo... hacen todo, que solo piensan en eso, que es lo único que les importa en la vida, que darían cualquier cosa. Son expertas tus amigas. Bueno, no sé, son madres, qué sé yo. No sé, por ahí soy muy egoísta yo, pero no... no lo pensé. ¿Vos lo pensaste? No. Vaya, escúchame. ¿Y Rocío? Se fue, Rocío. ¿A dónde fue? No, no sé. ¿Cómo no sabés? ¿Nunca sabés nada? No sé, no me pagás para saber dónde fue. No sé. Dale, dale, te agradezco. Bueno, dale, le digo, le digo, le digo. Un abrazo. Dale, cortate, va a salir carísimo. Chau. Chau. ¿Bien? ¿Bien? ¿Eh? Digo, bien. Bien. Guido, ¿eh? Bien, bien. Conociéndolo a tu hermano, seguro que quiere estar acá. Sí, la verdad que lo traté bastante mal al principio, pero bueno. Ya fue, ya fue, ya fue. Se hablan de este... No, pero, qué sé yo, llamo. Nada, ya nos encontraremos. Seguro que algún día nos vamos a juntar los tres. De verdad. Sí. No quiero mariconear porque estoy... Estás al punto de mariconear, ¿no? No, quería decirte que estoy feliz, que gracias por dejarme estar en tu vida, que gracias por haber... Sí, ya está, va a estar a dar la mariconeada. Está bien, o sea, yo estoy contento de que estés acá. Le voy a admitir que... Estoy un poco nervioso. Sí, ¿por qué no? Sí, no, pero yo pensé, digo, bueno, la segunda vez ya hay unas cosas, pero no, 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 estoy nervioso. Qué facha tenés, loco. Por favor, abrazar. Estamos mariconeando mucho. Le damos el abrazo, cortemos el sacado. Te quiero. ¿Qué haces acá? ¿Quién? ¿Eh? ¿Qué haces? Hola. Ah, hola. Tengo que hablar un minuto con vos. ¿Qué pasa? Es un minuto, nada más. Eh, ¿tiene que ser ahora? Sí, ahora. Bueno. Un minuto, por favor. Igual no, no sé que tiene tanta importancia, pero tenés que decir ahora, no, no entiendo. Sí, igual te prometo, es un minuto y nada más. Perdón, ¿no? Ahora, ahora sí. Manuel, ¿qué haces? Vos decime si está ahí. Eh, ¿quién? Rocío, rifle. ¿Y qué carajo va a estar haciendo acá Rocío? Bueno, ¿está o no está? Sí, Manuel, está. ¿Vos le pediste que venga a hablar con Simón? No, sí, está bien, pero yo le pedí que lo haga en otro momento, en hora que se está casando. Se va a mandar una cagada. Bueno, Manuel, en este momento está hablando con Simón. Ya me corto, así la llamo. ¿De verdad es necesario que me lo digas ahora? Sí. ¿Qué? Hola, soy Rocío, déjame tu mensaje. Bueno, primero quiero que sepas que, por soy, yo te lo juro que no quiero arruinarte este momento, no quiero arruinarte este día. Hola. Rocío. Hola. ¿Me dejas un minuto, por favor, con él? ¿Te parece? Sí, por favor. Ya sé que no está bien que yo esté acá ahora, pero realmente es importante lo que te tengo que decir. Ajá. ¿Sabés que estás logrando ponerme más nervioso de lo que estoy? Tenés derecho a saberlo, Simón. Tenés derecho a poder elegir antes de casarte. Sí. ¿Elegir? Que no tengo nada que elegir, yo me voy a casar contigo. No, es que yo no quiero interferir entre vos y Taña. ¿No? ¿No? Me estás poniendo nervioso de verdad, empecé a hablar, Rocío, dale. Es el bebé. ¿El bebé qué? ¿El bebé? Es un tema tuyo, querés hablar de eso en este momento. Bueno, no sabía que habías vuelto con Manuel, el bebé, no sé. Es tuyo, Simón. ¿Qué dijiste? Estoy embarazada de vos. Imposible. No, imposible no, porque la última vez que estoy... No, de manera, la última vez nada, la última vez nada. La última vez la... Perdóname, yo no... No quiero cagarte este momento, pero es la verdad y lo tenés que saber. ¿No me querés cagar este momento, decís? ¿No me querés cagar el momento? Te lo quise decir en otro momento, pero no pude. ¿Cómo? ¿Cuándo me lo quisiste decir? ¿No me lo podías haber dicho ayer? ¿No me querés arruinar el momento? No pude. Antes de ayer no me lo podías... ¿Hace cuánto lo sabes? Perdón. Simón, ya está todo listo. Faltás vos nada más. ¿Eh? ¿Vamos? Sí. Permiso. ¿Y ahora me lo tiene que decir? Bueno, Simón... Tranquilo, tranquilo. Tengo la sensación de que puedo matar a alguien. ¿Tranquilo me decís? ¿Sabés que podés valorar que fue sincera? No, no es sincera, no, no, no es sincera. Es de mala persona. Que me lo diga en este momento, es de mala persona. No, no es de mala persona. Hay una mujer que te está esperando, te vas a casar. Está bien. Ya está. Es un poco inquilombado, es un poco inquilombado. Tu vida siempre fue inquilombada, no pasa nada. Sí, pero no me gusta que me echen en cara que les guste verme a sufrir. No, no, no me gusta. No le gusta, no le gusta verte sufrir, no pasa nada. No voy a matar a alguien. ¿Qué pasa que estamos tardando? Nada. Ya vamos. ¿Pero ya tenés que estar allá? Sí. Ya estamos. Pero por favor, puede ser. Un minuto, ahí voy, ahí voy. Un minuto. Escúchame. No te te vas arrepintiendo, ¿no? Hay una mujer hermosa que está esperando y un juez para casarte. Simón. ¿Vos la sabías? Sí. Ok. ¿Vos vamos a hacer una tregua? Casate. No vas a poder cambiar nada. Casate. Dale. Dale. Ay, me agarró hambre. Dulce o salado, ¿querés algo? Nada. ¿No? A ver qué hay. Hola. Tengo a la policía atrás mío. No, si te buscan, yo no tengo nada que ver. Yo no hablé. Yo no dije nada. Pero tu machito sí. Y se me acabó el tiempo y la paciencia. Por favor, te lo pido. Por favor. No me llores. Porque no me mueves más nada. ¿Vos querés volver a ver a tu hijo? No te estoy llorando, pero sí, claro que lo quiero volver a ver. Te lo cambio por Julián. Trégamelo patas para arriba y yo te devuelvo a tu hijo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo me la vas a querer cambiar por Julián? ¿Qué es eso? Vos sos como los cocodrilos que se comen a sus crías y después lloran. Lo que te digo es que me estás diciendo cualquier cosa. ¿Qué me estás pidiendo? Vos decidís, reina. Tenés 24 horas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora, ahora! She may be the face I can't forget A trace of pleasure or regret Maybe my treasure or the prize I have to pay She may be the song the summer sings Maybe the chill the autumn brings Maybe a hundred different things Maybe a hundred different things Within the measure of a day She may be the reason I survive The one wherefore I'm alive The one I care for through the rough In ready years Me I'll take her laughter and her tears And make them all my souvenirs But when she goes I've got to be The meaning of my life is She Well, hoy estamos acá, muy contentos todos, los familiares y los amigos de Tania y de Simón para unirlos en matrimonio. Vaya paso tan importante en la vida de una pareja. Bueno, ellos ya han leído los derechos y obligaciones conyugales que marcan nuestro código civil y han manifestado su libertad plena para contraer matrimonio en el registro civil Solo nos resta que otorguen su consentimiento y preguntarles ante los familiares, los amigos y por supuesto los testigos Tania ¿Aceptás por esposo a Simón? ¿Comprometiéndote a amarlo y respetarlo tanto en la salud como en la enfermedad? Sí, acepto. Simón ¿Aceptás a Tania como tu esposa para amarla y respetarla tanto en la salud como en la enfermedad hasta que la muerte lo separe? ¿No tendrá que decir que sí? Sí, da, hermano. No tendrá que decir que sí. No tendrá que decir que sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. No tendrá que decir que sí. Otra vez, abuelo. Sí, por eso estoy así, como un poco, o sea, sensible y a veces me siento mal y tengo náuseas. Era eso. Por favor, por favor, por favor, por favor. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. ¿Estás vos tranquila? Sí. Bueno, muy, muy bien. Por favor, no hay nadie en la caja. Ya lo sé. No me digas cosas que yo ya sé. No voy a salir al cholo, te voy a salir a vos. Quiere decir que no hay nadie. ¿De qué te crees? ¿Soy loco yo? ¿Soy tarado? ¿Ducás esto? ¿Esto? No. ¿Segura? No, no. Eso no. Claro que no. ¿Sabés cómo se usa esto? Mirá. ¿Qué haces? No me hagas esto. No me hagas esto, por favor. ¿Así? ¿Te pones nerviosa? ¿Acá? ¿Ahí? Mirá. Basta. Mirame. Lo voy a mirar. ¡Mirame! No. Mirame. Mirame. No. ¿Acá? Ahí, gatillas. Me estás haciendo bajar la presión. ¿Te pidieron eso? No. Carolina. Por favor. Mirame. No. Mirame. ¿Te pidieron eso? ¿Eso te pidieron? ¿Eh? ¿Te pidieron eso o no te pidieron? Basta. Dale, gatillas. Mete el dedo y a ver. ¡Basta! ¡Por favor, por favor! ¡Esto te me hagas esto! ¡Sí! ¿Esto te pidieron? Cholo, Julián y Simón. Me cagaron a ella. ¡No! 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 Quedás calladita, bebé. Calladita. Cuando yo me prostituía, tenía la cabeza en cualquier lado. Estaba todo el día disfrazándome, jugando, con pelucas. Estaba en cualquier lugar menos en mí misma. Y en ese momento, hace 13 años atrás, tuve un hijo. Esto lo sabe Oscar y nada más. Y ahora vos. Ese hombre que te quiso matar es el padre de un hijo mío. Es el padre de mi hijo. Es que está mal. Está muy mal, Rocío. Está muy mal. Quiero protegerla. Quiero acompañarla. Y mi hijo no está en condiciones de acompañarla. Es eso. Yo no creo que Inán no la vaya a dejar sola. Lo conozco mucho. No, no la vaya a dejar sola. Yo lo conozco bien.